Hola, hola mi gente, ¿cómo están? Soy Doris Merantes de República Dominicana. Estamos hoy en una tarde lluviosa. Yo acabo de llegar de la escuela de buscar a mi princesa Ashley Sofía. Pero no quería dejar de grabarle este video. Espero que lo disfruten, que lo compartan con sus amigos, que se suscriban a mi canal, que le den like. Quiero compartirle una situación que estoy viviendo con mis árboles de limón y donde están las demás frutas en nuestra casa en construcción. Por favor, háganme sus sugerencias de qué puedo hacer para combatir la situación que está afectando mis plantas. Y nada, espero que les guste. Muchas gracias. Suscríbanse a mi canal. Recuerden compartirlo con sus amigos. Que todos sigan apoyándome, por favor. Muchísimas gracias. Será un placer para mí poder estar hablando con ustedes, compartiéndole más informaciones y publicándole cosas de las que estamos haciendo. Amigos, ustedes recuerdan que en el video pasado les había hablado sobre esta jardinera, ¿cierto? Les decía que la iba a dejar para cultivar mis limones, lechosa. En ella tenía también ajíes. Pues resulta y viene a ser el caso que en ella se ha mudado un insecto. No sé cuál es su nombre, pero no quiere salir de ese lugar. De hecho, intenté sacarlo y él me atacó. Sí, así mismo como escuchan. Me atacó. Me atacó. Miren, mientras yo trataba de sacarlo de mi árbol de limón, él me atacó. Miren de qué manera. Sí, así fue. Y les explicaré cómo lo hizo. Sacaba sus cachos. No sé si son cachos o qué podría decirle hacia atrás. Como intentando morderme o hacerme alguna picadura. En fin, que yo no sé ya lo que voy a hacer con este árbol de limón, porque de hecho, él no quiere abandonar a qué le pertenece. ¿Qué puedo hacer? Por favor, denme alguna idea de lo que debo hacer. Déjenme sus sugerencias en los comentarios. Amigos, hemos llegado al final de este video. Espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse a mi canal, activar la campanita, darle a me gusta y sobre todo compartirlo con sus amigos. Fue un placer para mí estar con ustedes. Soy Doris Merán desde República Dominicana. Bye.